Música Ay, fue tranquilo, bueno, a ver... Hay un espejo... ¿Y qué? ¿Por qué es la primera vez que hay un espejo? ¿Por qué ahora? No sé... A ver... Parece que tengo que regresar... No, no tengo que regresar porque cerró lo de la puerta No me digas que tengo que... No, menos, menos, menos ¿No hay algo donde me puedo subir? Inodoro... Y después... ¿Aca? ¿No? Creo que ya se vuelve... Hay un espejo... Porque es un espejo mágico... Y hay una silla... Sé que hay alguien que espía a la gente cagar acá... Y tiene como... Ahí su... Cozo de papel higiénico también... Acá al costado... ¿Por qué? ¿Será para motivos sexuales? ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! Ya... A ver... Esos sonidos, papá... No quiero preguntar... ¿Qué está haciendo? ¿De dónde? No quiero saber... A ver... ¿Eh? Ahí está el coleccionable, pero... ¿Después? Yo supongo que eso... Esto es escalable... Mirá pues... No, no es escalable esto... Pero esto sí... Si... No... ¿Eh? ¿Eh? Ah, ya sé... No... Olvídate de eso... Tengo que ir a por donde vino el... Señor carnicero... A ver... Esto no es escalable... Quiero saber que hay primero... Ah, hay un coleccionable... Ok... ¿Esto es escalable? Sí... Hasta cierto punto... No sé si o si tengo que ir por acá... Ya... Una orgía de... Ahí está el tipo con máscara... Habrá más de una... Ah, fue porque todos se dan luego cuenta... Estos son los dormitorios ya, me parece... Ah, hijo, ahí revientan todos... Miren nada... ¿Cómo andan a ese pescador? Que... Obviamente está crudo eso... Ay, fue... Ni siquiera me comieron... Me hace acordar cómo escaló las cosas en Inside también... Eran... Una... Un montón de gente obesa nomás juntos... A ver... Tenía que ir hacia abajo, sí... Me di cuenta medio tarde de eso... A ver... A gusto que escale así los juegos de este tipo... Comienza así bien tranquilo y se va la gran mierda... Sí... Definitivamente este es el Inside de este año... Ojalá todos los años saliera un juego de tipo así... Me da como... Estoy en una situación que tendría que estar re nervioso... Pero... Me da como una... Tranquilidad... Este tipo de... De situación... De ensueño... Que solamente puede pasar en pesadillas... Y no en la mente de un director de película... O en una película... Nunca vi una película así... Bueno... Tim Burton supongo... O faltan más de ese tipo... Acá hay un sombrerito... A ver... De... Tengo hambre raro... Mira un... ¿Qué es eso? ¿Una ballena? Una ballena que se los mito... Ahora que vamos a comer... Hay de todo acá para comer... Justo estamos en la habitación que no hay comida... A este le da hambre bastante rápido... Por eso yo cuando... Los días que voy y me lleno... Son los días que más hambre tengo después... O sea... Me lleno así bien... Y después... Después de... Tres horas por ahí... Tengo un montón de hambre... Mira hay una salchichota... La salchichota... Gracias señora... Señor... ¡No! Le comí a ella... O sea... Ya le mordí nomás... Ok... Ahora estoy empezando a dudar de la... Del heroísmo de nuestro héroe... Gana... Decidió no comer esta perfecta salchicha de suelo... Crece en el suelo esta salchicha... Él le comió al señor... Señorita... Cachecita... Hongo... Pero no vamos a dejarle con el vino... A ver... O no... Eso... Un... 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 Bueno... Vamos a ver como termina esto... Esto parece un final guayo... Un final malo... Bueno vamos a ver... Ahí está la señora... Lady... Parece ser la dueña de todo esto... Vamos... Ponga cómo... Que hay este lado primero... Sabía lo... Sí, colectibles. Puede no haber un colectible ahí. Libere la energía sexual oscura de la geisha. Y si es una geisha. Las geishas son luego las... Acompañantes, vamos a decir, de la época. Recuerdo que vi la película un rato. La memoria de una geisha. Es actriz asiatica que no existe más. No, no, es todo modelo. Creo que es modelo. Por eso. No sé. Y son como 5 o 6 capas de ropa es lo que le ponen a las geishas. Y medio como que están media hora por ahí desvistiéndolas. Esto es un proceso. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar algo para poder subirme. O sea, ahí me podía subir, pero ¿por qué? No hay nada. A ver, por ahí sí, pero no me fijé bien. ¿Acá? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a romper todo demás. Vamos a romper todo. Tengo que tocar el botón debe ser. Por ahí pudo... Ah, sí, botón. Sí, sí, sí. El botón pudo agarrar y tirarle cosas. No, no olvide de eso. Ahí está. Vamos a ver si aparecen las geishas. Puede ser. Así que vamos a venir acá. No sé por qué. No. Pero está en el techo o algo así. Ahí está. Otra vez a un nivel. Muy bueno, garajo. El ambiente de este juego me encanta. Y no lo complementan con acción. Así, tipo... Alicia. Es la parte más floja. La parte del videojuego, ¿verdad? De la acción. De Alice Matherton. Que está bien. No está mal, ¿verdad? El primero era un desastre. El de American McGee, Alice. Eh... Ahí va. Obviamente tiene que haber maniquíes, carajo. Aguante. ¿Por qué los maniquíes causan tanto terror? O siempre están presentes en los juegos de este tipo. Creo que vi algo. Leí algo sobre eso. Que es tipo... Al humano le causa cosa ver... Otros humanos. O sea, otras figuras que asemejan a la humana. Pero... Pero no lo son. En este caso, objeto inanimado. A ver. Se escucha como canta. No sé por qué estoy escalando acá, pero... No. Ah. Ok. Llave necesitamos. O sea que... Nos va a perseguir la geisha. Esto parece que ya estamos terminando. De hecho. Lamentablemente esto tiene que terminar alguna vez. Y odio que este juego sea... Corto. Míralo lo que es este. Podría agarrar y mirar... Las pinturas así de una si es que... Seguramente hay art work y esas cosas de las pinturas. Me gusta dibujar ojos. Tipo a mí también. Y ahí tenemos un faro. Parece estar en esta habitación... Dentro del armario. Quizás. No. Está bien. Quiero ver qué me hace si me agarra todo. No puedo subir a... A ver. No me sirve de nada subirme. Estoy trabado. Encontré un bug en el juego. Ah no, nada. ¿Qué vamos? ¿Caminamos o no? Parece ser a propósito esto. Que te dio como una figura maternal algo así. Que te confíes. Yo no siento ahora mismo que sea... Algo va a pasar. Algo de su cara se convierte en... ¿Estaba usando una máscara o...? Ah mirá ese. Ese bajo. Ese bajo. Bajo. Toca el bajo la de ella. O sea no. Una vasija de... De esas caras. De la dinastía Ming. No sé cosas. Me suena que está dentro del... De eso. De la llave. Sí. Ahí está. Se cayó. Dejó de cantarlo. Ya. Ni siquiera un sonido hizo. Dejó de cantar. Y desapareció. Ponele que se puede... Transportar en un... En cualquier... Ah mirá. Un colectivo. Vamos a ver. Ponele que se puede... Teletransportar en cualquier... O por ahí... Eh... Como... No nos demos cuenta. Y es uno de los... Uno de los maniquíes. Eso estaría muy bueno. A ver. Que uno de los maniquíes se mueva... O salga de ahí. ¿Verdad? Pero eso es muy obvio ya. Que salga de ahí. Eso es muy obvio. Que sea... Ese que está ahí... A mi derecha... Sería mejor. Pero no lo es. Bueno. O sea... Te ponen una ferola... Así. En el armario. Para que creas que va a salir de ahí. A ver. Ok. Me gustó ese... Ese suspensor de... Creo. Está bien. Está bien. A ver. Ah... Y se apagó luego mi linternita. Mi encendedor. Allá está. Es un modelo. Parece muy de juego indie. Está bien igual. A ver. Bueno. Ella ya es... Sobrenatural. Ya... Y parece que sí es el caso. Que se puede teleportar a cualquier maniquí. A ver. ¿Esto qué tan profundo es? Ay... ¿Puedo ir bien lejos? No es que haya una pared invisible o algo. No. No vine acá para ver. Ok. Solamente el ojo ese. El ojo ese que no... No... No está activo. Yo supongo que tengo que volver a la otra habitación y se va a activar el ojo ese. Vamos. Eh... Ay, joder. Me trabé. Feo acá. Se va. Ay, joder. Tengo tanta fuerza luego para sacar eso. Bueno. Hay un espejo... Que algo tengo que hacer. Un espejo, ¿verdad? Ah. 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 Mirá. Aló, Zelda. Bueno. Ahora... ¿De qué me sirve... Reflectar nomás el... Supongo para matar al ojo. A ver. A ver. Por ahí no le gusta que... No le gusta ser señalado. O sea, no le gusta verse en el espejo por alguna razón. A Medusa creo que le mataron así, ¿verdad? O no. A ver. Ah, tengo que estar en una luz. No le gusta la luz nomás. Eso. Cómo a mí. A mí me hacen eso también. Ok. Tengo un jefe. Esto parece un jefe final ya. De hecho. A ver. Pero faltan los cocineros también. Los cocineros no decimos nada. ¿De dónde va a aparecer? De enfrente de la cámara. Quiero que aparezca. Pasa puerta. Eh, sí, sí, sí. Jejeje. Muy bien. Eh, eh, eh. Ahora te estás haciendo la de Ronaldinho, carajo. Eh, ah. Jejeje. No. 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 A ver. Y ahora qué? Ah, por acá, bueno. Supongo que va a hacer más cosas de Ronaldinho ahora. A ver. Que aparezca así en frente de la cámara. Que nos asuste a nosotros lo que estamos viendo. Sería interesante. No parece que estuviese haciendo procesos pero... progreso digo. ¡Epa! Eso fue muy rápido. No, parece progreso legalmente. ¡Epa! Se rompió ahora el espejo. ¿Y ahora qué? ¡Ah, hijo, le voy a comer, vio! Ese cuellito es tan lombre hace comida. ¡Ah, hijo de puta! No, no era eso. A ver... Ese cuellito es tan lombre. 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 ¿Se transformó en ella? No sé. ¿Se absorbió sus... No sé. Se levanta. A ver... ¿Estoy cam... ¿Puedo caminar? No puedo caminar. Esto es un vídeo. A ver... Por ahora, por lo menos. ¿Será que el juego me va a dejar ir bien en línea recta hacia... Un chabuernadillo. ¿Qué significa esto para nosotros? Ahora que... ...les comimos bien el cuellito a la de ella. A ver... Eso suena muy bien. ¿Qué le mordimos a la villa? ¿Qué absorbimos algo de ella? ¿Qué significa eso? Y bueno... Algo podemos usar. Jeje. Ah bueno. Me gusta cuando los juegos hacen esto. Cuando al final sos... ... inmune a todo. Las hacen crids. No sabes que va más de una vez creo. A ver... Otra cosa. Estoy cam... Yo estoy controlando esto. Yo me estoy... Bien. Aunque parece ser beneficioso para la situación también. Por ejemplo que estos son caníbales y los estoy matando a todos ahora. Uso el poder para... ...que adquirí. Sea cual sea. No sé cuál es. Absorber almas, vidas. Energía vital. Lo que sea. Lo estoy usando para escapar ahora. Pero... ...le comió un cat... ...una catcita pequeña. Un... ...un... ...o día. Un... ...un... ...la... 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 Y bueno. Eso todes tendría que ver en un... ...en un video explicativo. Directamente. Epa Esperá no camine más No puedo irme hacia atrás No se fue solo no Eso ya es ver los detalles con mucho cuidado Que para mí es lo único que te puede O sea, no solamente eso sino que quizás haya un final alterno Que lo voy a buscar y lo voy a poner si es así Si no, este sería el final normal A lo largo del juego dije que es lo que me parecía Los mapas son Y la música en conjunto son Me parece que son el Para mí el tipo de juego Para mí No me importa el gameplay si ese es el caso No me importa estar caminando, no puedo ir saltando No matar y toda esa cosa con mi arma Y todo ese equipo ya de mi arma Que tengo una bazooka Para eso está otra situación De una bayoneta me gusta también Pero por otras cosas Pero esto lo que hace Lo hace bien Eh... Que buena suerte tengo Estoy eligiendo Estoy eligiendo No tan cuidadosamente Pero estoy teniendo suerte Que este... Los últimos gameplays que estoy haciendo Son juegos que de verdad me gustan Y está bueno compartirlo también con otros Eh... Esta es la gente No sé de qué país Creo que no es De una desarrolladora O si es de una Tarsier Studios Se llama La desarrolladora Parece... Europeo Sí, bueno La distribuidora es Bandai Namco Sí Pero el juego me parece que es en algún lugar de Europa Para algún lugar raro De Europa Aunque no parece Veo nombres franceses Ingleses Chinos Coreanos No sé Morgaine Akong No sé ¿De dónde carajo? Me parece coreano Eso es un plan Hattenberger De todos lados De nada Y bueno Y no tengo Es eso Lo que vieron Es lo que vieron No tengo mucho que decir Que... Que eso Y ahora ver videos explicativos De que es lo que pasó Supongo O no Solo esperar un poco Para eso Para ver videos explicativos Porque quiero Absorber yo mismo La historia Y eso Esa absorción Suele costar un poquito Como el final de Metal Gear Solid V Pero un ratito Quédate con tu Versión del final Con lo que vos quedaste Starzow también Y después Mirá lo que Le pareció a los demás Primero Debatí con vos mismo Lo que pasó BioShake Infinite Por ejemplo También Ese fue un trago Muy grande Para mí Le dante BioShake Infinite Que también Es un juego Que sigue Disparo Y toda esa cosa Pero los mapas Son muy Muy buenos Y la La música En general También son muy buenos El diseño De los mapas El El ambiente Más que nada El Empezás y te vas En la ciudad Que están flotando En el aire Y Hay Gente así Cantando Estaba ambientada En los 50 Creo que De 1950 Imagínate En 1950 Así globos De gente cantando Así con sus gaitas Con sus violines Y todo eso Esas cosas me gustan Esa ambientación Son lugares Estres La otra vez Vi una película Que no me acuerdo Se llama De Their Finest Se llama Que es ambientada En la época De la guerra Donde se bombardeaba Inglaterra Los nacían Bombardeaba Inglaterra Cada rato Y tenían que Ocultarse Debajo De la En el subterráneo Y tocaban El violín También Esa cosa Las casas Eran así Todos Eran pequeñas Las casas Y Eran Los bares Había una escena En un bar Que es No es un bar Grande Sino que Son tres mesas Por ahí Están Todos No apretados Así Horriblemente Están como Medio apretados Pero es Es como Un ambiente Que te da Medio como Un calorcito No se Como explicar Eso Y empiezan A cantar Y todas No se Me gusta Me gusta Ese tipo De ambiente Y es un ambiente Que se Diga Con esta Música Se parece Mucho A alguna De Alice Y me gusta Ese ambiente Este ambiente Es lo que se vio Acá Ambiente así Apretado La gente Así Comiendo Todo Uno Al lado Del otro Y También Poniéndole Encima El hecho De que Quiere ser Terrorífico El jugador Pero a mi No me causa Eso Me causa Lo contrario Me causa Tranquilidad Esa Esa onda Malévola Que está pasando Por el fondo No es malo Eso Para mi Digo Me gusta Sentir Eso Realmente El hecho De que Quizás Te quiere Dar eso Te quiere Relajar Además Con la música Por ahí Te quiere Relajar Pero viendo En un Paisaje Medio Como Ensombrecedor Creo que Eso es lo que Te importa Quiere hacer En su película No te quiere Dar miedo Y todo eso Te quiere No sé Quiere hacerte Ver otra forma Tiene otra forma De ver el mundo Alice Con su película De Alicia Aunque sea Una adaptación Medio Que Te quiere Hacer Ver eso Que dentro De toda Esa locura Pobrecita Alicia Bueno Sus aventuretas Hay como Medio Como Algo Que se puede Destacar Que La casa Ahí En el En el Acantilado Del sombrerero Esas cosas Me gustan Y bueno Esto no se termina Y yo ya terminé De hablar Nos queda Escuchar la música Y esta es La música De la intro Justamente Y va a ser De la otra Seguramente También Hay un montón De gente de China Ahora Muchísima gente La broca Ahora estamos Viendo marketing Para esto Si Localización O sea Que hay Hay un montón De idiomas Acá Entre Yo español Gracias ¿Verdad? Pero ¿Para qué? ¿Verdad? Si no hay diálogo No hay ningún tipo De diálogo Podría Podría Pasar esta parte Pero No Y no sé Lo único Lo único que me queda Es la historia De esto La historia De esto Que no Me gustaría Que quede más Así en las sombras Que nunca Que nunca me digan Exactamente Lo que pasó Porque creo Que este Este tipo De historia Que se ve En juegos Que no tienen diálogo Como Inside Justamente Es que vos Tenés que sacar Tus propias Inclusiones Como había dicho Antes Es fuerte En este En este juego Porque Hay muchas cosas Que te quedan ¿What? ¿Verdad? Lo hicieron muy bien Pero Lo que más Sobresalta Para mí Es la ambientación Y la música También Lamentablemente No puedo Escuchar La música Muy alto Pero Lo puedo Escuchar Y solamente De un oído Porque si no Grito Y Grito Y No No Se sale Todo Y los micrófonos Se rompen Y empieza A salir feo El sonido Por eso No puedo Escuchar Tan fuerte El sonido Cuando grabo Y esto Fue Bueno A ver Esto es Una imagen Nomás Gracias Y eso Gracias Por jugar Estuvo Está en 27 idiomas Por ahí No quiero ir atrás Me quiero quedar acá Hablando de Bioshock Eso yo supongo Que es un faro Aunque no parece mucho Es una Es difícil Una torre Genérica Gracias por jugar Gracias por jugar Dice ahí Gracias por ver Digo yo Vamos a ir atrás Supongo con el Enter Y ahí se escucha un barco Gente Gracias por ver Y nos vemos Vamos en la próxima cosa Macanada que hago Hablamos Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Gracias por ver el video.